Enero del 2017, ya el Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado nueve artículos de alto impacto, se es como doctor principal. Ha sido conferencista, invitado a diferentes eventos académicos, Francia, Alemania, USA, México y pues está en botánica. Le agradezco mucho que haya aceptado, doctor. Gracias, si gusta, ¿y usted por favor? Bueno, gracias, pero no le demora es que justo ahorita estamos pasando una adultería en la misa. Entonces, con las que ya han pasado por eso, ya saben que no son nada simpáticos y te dicen 10 minutos y son 10 horas. En fin, bueno, gracias de verdad por haberme invitado. De hecho, me siento muy honrado. He tenido tiempo, ¿verdad?, que ya quería venir aquí a Alcoltos. No se me ha prestado la oportunidad. Entonces, les voy a hablar un poco de lo que hacemos en la misa. Teniendo esto como un principio, espero que no sea tan amplio. A ver, yo soy, o sea, químico y ya después que soy físico, ¿no? Este, y de hecho, realmente me preguntaré, ¿qué me voy a hacer un físico por aquí, no? Este, no lo voy a volver con fórmulas. Bueno, en realidad, creen que yo soy aprendiendo mucho más de ustedes que espero que ustedes puedan aprender de mí. O sea, en el sector. Porque lo que sucede es que ahorita hay muchísimos problemas nacionales que están requiriendo buenos partidos instrumentales. Y creo que aquí la simiosis se da en que yo intento explotar esos equipos, partiendo desde sus principios más básicos. Y en realidad, para el equipo, entiende el principio de lo que yo hago, o sea, de espectroscopía. Ya en realidad, la muestra no tiene ningún problema, puede ser cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, no voy a cañar. La risa, de hecho, nos dividimos ahorita en cuatro áreas. En el sector tenemos seis meses de vida. Todo lo que les voy a presentar ahorita, pues sí, es el producto de esos seis meses, hace mucho esfuerzo, hace muchos fracasos, truco, no lo sé. Pero bueno, ahí están las cuatro áreas que tenemos básicas a analizar. Microscopía, biología molecular, cromatografía, análisis instrumental. Bueno, yo soy el responsable del último área, que es la espectroscopía. Y quizás, bueno, algo para los que les sea nuevo el concepto, pues, creo que es pertinente preguntar. ¿Qué demonios es la espectroscopía? Entonces, si uno es muy riguroso, etimológicamente hablando, espectroscopía significa mirar a un fantasma. Y es más o menos lo que nos dedicamos a hacer. Pero en realidad el fantasma, que es la radiación electromagnética, y es la interacción de la radiación electromagnética con la materia. Insisto, la materia puede ser lo que sea. Luego viene aquí la segunda pregunta, que un poco así, con carácter didáctico, es ¿qué demonios es la radiación electromagnética? O sea, hay gente que nos dice, no, no te pongas el celular y tal cosa, porque la radiación te va a matar y no sé qué, ¿no? A algunos se los imaginan como ondas, a otros se los imaginan como partículas, pero en realidad, ¿qué es? Entonces, yo les voy a presentar muy brevemente un video que realizamos varios investigadores aquí en Francia, para lo que es el principio de la dualidad onda-partícula. Bueno, en realidad, son las dos aquí, bueno, más o menos está, la idea es, este, presentar su demostración. Entonces, aquí resulta que vamos, espero que funcione. Ya no sé que va bien muerto, esperamos que funcione. También vamos a salir un sustituto. Siempre va a ser. ¿Es por lo que flota las bocinas? Sí, pero las bocinas, de hecho, hasta el final es la última. Sí, sí, sí las pinte, ¿no? Pero bueno, me dice que no. A ver, le voy a cerrar y luego... Cerrar. Bueno, igual me salto esto, porque si no estamos perdiendo mucho tiempo. En realidad, si les interesa se los puedo mostrar al final. es una demostración de cómo es que debemos de contemplar esta realidad de una partícula, porque es el principio más básico que tenemos que contemplar. Ahí está. Bueno, les salto entonces a parte porque ya perdimos unos minutos. Y si les interesa, bueno, el video está bastante entendido de cómo es que hay que contemplar esta dualidad, pero en realidad es eso, es una dualidad, a veces es onda, a veces las radiaciones son ondas, a veces son partículas, y de hecho ese es precisamente ese principio dual, que es el que cuando hacemos interaccionar eso con la materia, empezaremos a ver cosas bastante palas. Bueno, en la ISAD, de hecho, utilizamos al menos tres tipos de radiación, o comúnmente conocida, longitudes de onda, utilizamos la región de los rayos X, utilizamos la región del infrarrojo, y utilizamos el espectro de las ondas de radio, las radiofrecuencias. Veremos paso a paso. La primera técnica que tenemos, de hecho sí es como más o menos de presumir, que es un equipo que se llama Nicolismo Circular Vibracional, y hecho es un equipo que tenemos, en el sector público tenemos tres, la ONAP, el CIMBES, en la Ciudad de México y nosotros, no le digan a nadie, no sé por qué ya lo echaron a perder, está de compuesto, y eso nos convierte en los únicos que tenemos esta técnica. ¿Para qué nos sirve? Cuando uno hace una radiación con un infrarrojo sobre alguna muestra, en realidad lo que se van a observar son grupos funcionales, es decir, si es alcohol, vas a ver una banda que se relaciona con el OH, con el grupo hidroxido. Si tienes, por ejemplo, vinagre, ácido acético, vas a ver una banda que se relaciona con el carbono doble enlace oxígeno, y con el carbono doble enlace oxígeno, otro OH, o sea, con los grupos carbonilo, carboxilo, o OH, entonces, como ponemos así, son señales no cualitativas. El dicruismo circular es exactamente lo mismo, solo que la pequeña diferencia es que esa radiación le damos una trayectoria muy específica, que ahorita veremos, es una trayectoria circulatoria muy específica, que por eso se llama dicruismo circular y oracional, y en realidad lo que tenemos como resultado es igual, tenemos una huella dactilar de grupos funcionales de moléculas, solo que con la pequeña diferencia es que vamos a observar las propiedades espaciales, de hecho, las propiedades espaciales hay una gran familia de moléculas que podemos llamar compuestos quirales, bueno, de hecho, kira viene de kira en griegos, y en kira significa manos, quiere decir que hay un grupo de familia en la química que puedo describir con mis manos, es decir, tengo una molécula que puedo describir con mi mano izquierda, y de ahí les presento la formulación del ketorolaco, algo que quita el dolor, y de hecho tiene un... un... voy a ver si sirve el láser, bueno, no sirve, no importa, tiene un... ¿sí sirve? Ah, es que hay que aprenderlo. Ahí está, tiene este grupo, protón, este hidrógeno, lo tiene orientado hacia adelante. Bueno, ¿qué pasa si por error sintetizamos la otra molécula, que es exactamente la misma formulación, pero el hidrógeno está hacia atrás, que es una molécula que igual puede resultar a la derecha? Bueno, esa molécula que está allá, no solamente no les va a quitar el dolor, sino es citotóxica, si ustedes la toman y se mueren. Es exactamente la misma composición química, pero tiene diferentes propiedades espaciales, y eso les confiere diferentes propiedades químicas. Hay otro ejemplo para los que tuvieron conciencia en los 60's, por allá, un compuesto que se llama la taiglimida. La taiglimida era un medicamento que le quitaba la ansiedad, sobre todo a las mujeres embarazadas, y pum, de repente abortaban y decían, pero aquí está la ansiedad elemental, nada más tengo la taiglimida. Sí, pero tenías los dos, tenías mezclados los dos tipos de compuestos quirales. Entonces, bueno, el equipo de diculismo circula, pues de hecho, para eso sirve, o sea, incidimos radiación infrarroja circulante, y lo que tenemos son bandas, igual, pero son bandas que nos van a decir, de acuerdo, si están en absorción o dispersión, nos van a decir, ¿quién es tanto de este grupo? Un grupo funcional es quiral, y tienes tanto, es decir, por ejemplo, aquí, de hecho, ya trabajamos recientemente, con un catalizador que promueve selectivamente una reacción química, se llama la síntesis en antioselectiva. Y aquí lo que estamos observando es el catalizador, el uso del catalizador, ¿cuándo es que se activa el rojo? ¿cuándo es que se activa el negro? Que es exactamente la misma molécula, pero tiene diferentes aquí, de hecho, son dos centros quirales los que tenían, por eso tenemos dos bandas por cada... por cada... Y bueno, no me queda más que agradecer primero a todos mis compañeros, allá de la visada, este, si los... ahí estamos hecho pasando, tengo que regresar, porque estamos pasando en una auditoría, este, pues, es un equipo muy pequeño los que somos, pero realmente todos nos están en un montón de empeño, también, por supuesto, agradecer a mis estudiantes, que están matando la parte de metabolómica, en la parte de infracción, y es claro, o sea, estoy teniendo estudiantes de cama, estoy teniendo estudiantes de pitotecnia, haciendo física, este, moderna, ¿no? O sea, así se puede... y es un equipo muy pequeño, y es un equipo muy pequeño, y es un equipo muy pequeño,